Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El ciclista colombiano Egan Bernal no podrá participar del Giro de Italia luego de sufrir la fractura de su clavícula izquierda mientras realizaba uno de los últimos entrenamientos antes de empezar la competencia. Egan sería el ciclista líder del Team Ineos para afrontar la carrera italiana que empezará el próximo sábado con una contrarreloj individual. Bernal venía de ser campeón de la París-Niza y fue cuarto de la general del Tour Colombia 2.1, además de ser tercero en la Vuelta a Cataluña y ganar la medalla de bronce en el campeonato nacional contrarreloj. El ciclista de 22 años subió una foto a sus redes sociales dando un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su salud. El colombiano deberá recuperarse totalmente para poder subirse a la bicicleta y dependerá de su equipo para saber cuáles serán sus próximas competencias. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.